Dentro de muy poco estos árboles ya van a estar sin fruto, pero ¿cómo está siendo, Antonio, la temporada este año del melocotón de Calanda? Pues este año la campaña ha sido un desastre, es para olvidar, porque empezamos con una helada en abril que solo nos dejó un 30% de la cosecha y luego nos vinieron un tornado, tres tormentas de granizo y la verdad que nos ha dejado la cosecha muy mermada. ¿Y esto ha afectado a la calidad? Claro, el melocotón de primera sale mucho menos kilos al mercado y mucho menos de denominación de origen, porque son los más selectos. Hay mucho tocado de la piedra y claro, esto ya tiene que ir a mercados para segundas, para zumos, concentrados y claro, pierde mucho el valor. Y esto, Antonio, también ha provocado que, por ejemplo, a estas horas de la tarde estemos solos en el campo. ¿Se ha visto reducida la contratación también de personal? Claro, ya empezamos contratando mucho menos personal en las tareas del embolsado, que normalmente hay 180 personas aquí embolsando y este año no habría ni una 60. Y luego ya el trabajo en el almacén, según se va recogiendo, lo vamos trabajando diariamente, lo que entra el día de antes. Pues ahora estamos con 25 personas cuando tenía que haber 120, o sea, afecta tanto al agricultor como a todos los que estamos alrededor. Igual es pronto, porque aún no hemos terminado la campaña, pero ¿tenéis contabilizados cuántos kilos se van a sacar este año y qué pérdidas también se va a tener? Pues claro, nosotros en nuestra cooperativa, que hacemos unos 7 millones de kilos, no llegaremos a 3 y una facturación de 8 millones y algo de euros, pues no llegaremos a 3 millones tampoco de facturación. O sea, una merma bastante importante. Pese a ese descenso de la producción, ¿el mercado también se ha visto comprometido o no? Claro, el mercado tiene demanda de este melocotón y no puede servir a todos los clientes que quiere. Entonces, claro, se van a hacer muchos menos kilos y ya en lo que es la denominación de origen, pues no creo que se pase de entre 500 y 800 mil kilos. Cuando se hacían de denominación, pues 3 millones, 4 se han llegado a hacer. ¿Qué tiene el melocotón de Calanda, aparte del sabor que lo hace tan diferente? Claro, al estar dentro de la bolsa, pues lo primero que no le caen los sulfatos, no le van directamente y luego lo que has comentado, el sabor, el olor y que es más crujiente que otros melocotones. Antonio, imagino que el melocotón de Calanda no es una excepción. A menos producción, precio más alto. Claro, eso es lo que provoca. Ahora con la alimentación estamos viendo precios altos, pero porque hubo grandes heladas en España y hay muchas frutas y hortalizas que se han visto mermadas con esto y entonces el precio aumenta. Y bueno, aquí el melocotón, lo que es el melocotón de denominación de origen, pues el año pasado lo llegamos a cobrar en la almacena 3,50, 3,80 a lo máximo, pues este año casi puede llegar a precios de 4,50, 5 euros, euro y medio por encima del año pasado. Lo que pasa que la merma de kilos, esto no va a compensar esa merma de kilos.